Para estar informado, cada mañana La Romana al Día con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al Día, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Saludos, gracias por acompañarnos en este su programa La Romana al Día con Nancy Zorrilla. Agradeciendo a Dios por la oportunidad de tener vida y salud y feliz de poder compartir con ustedes todas las informaciones. Les invito a que nos acompañen durante todo el programa. Vámonos como cada día a escuchar la lectura de la Palabra de Dios. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Escuchamos la lectura de la Palabra de Dios como cada día muy importante iniciar todo lo que vayamos a hacer colocando a Dios en primer lugar. Y como siempre les exhorto a que la pongan en práctica. De inmediato vamos a ver los titulares que tenemos para el día de hoy. Aquí los titulares de La Romana al Día, de hoy miércoles 17 de noviembre. Toma el teléfono de la esposa del arrestado, oiga bien lo que hace, y lo que empieza es a violar su intimidad y a decirle, pero te quedan bien estos panties que tú tienes ahí puestos. Una mujer acusó a un miembro de la uniformada, el que durante un supuesto allanamiento en su residencia, y su pareja fue arrestada, el policía le arrebató el teléfono celular y revisó fotos íntimas de la dama, actuando de manera libidinosa al ver las imágenes, por lo que protestaron frente a la dirección regional este de la policía. Ellos comenzaron a revisar, me quitaron de una vez mi teléfono, y comenzaron a revisar, yo tenía $71,700 pesos, y aparece $27,700 pesos. Dos hombres y una menor resultaron heridos durante un accidente de tránsito. Comunitarios del barrio George dicen que el síndico hace caso omiso a sus problemas y nunca lo han visitado. El alcalde no sé de dónde, porque como romanense no lo conozco, Antonio Adame, oíe mencionar a Antonio Adame, pero como un hombre trabajador, se acabó eso. El coronel escarlante de la DGZ denunció a través de un video las imprudencias cometidas por un chofer de grúa. Se abriga un cruce, pone este vehículo que es de giro amplio, y mire cómo queda atascado acá. El dirigente choferil Antonio Marte, asiste a la juramentación de la nueva directiva de Sichouen. Turistas de distintos países se pasean por calles de la Romana. Declaran a Senén Cava como presidente electo del Colegio Médico Dominicano. Continúan los espacios cada vez más limitados en hospitales por el COVID-19. Y Margarita Cedeño confirma que está oficialmente separada del expresidente Leonel Fernández. Digamos, llevan vidas apartes en lo personal, pero siempre muy, muy, muy entrelazados, o sea, nos une nuestra niña, nos une mucho cariño, mucho afecto, respeto, admiración, mucho recíproco, y nos llevamos de la obra muy bien. O sea, las misas de los libros fumblores son suyas. ¡Ay no! ¡No! Y así iniciamos este miércoles. Continúe en la sintonía con la Romana al Día, la mejor opción para estar bien informado. Bien, estos son los titulares de las informaciones que tenemos para presentarle en el día de hoy. Como bien ustedes han podido observar, muchas informaciones interesantes para todos ustedes. Y de inmediato vamos a iniciar con la primera información. Y es que una mujer denunció que durante un supuesto allanamiento en donde su pareja fue apresado, un policía le arrebató el teléfono celular y revisó fotos íntimas de la dama y actuó de manera livinidosa al ver las fotos de la misma, por lo que protestaron frente a la Dirección Regional Este de la Policía. Veamos. Bien, estamos aquí porque queremos primero preguntarle a la gente de la Dirección Regional Este, si la ley 590-16 y la 90-04 es para ellos coger e ir al baño a limpiarse. Porque esa ley es la que les dice a los miembros de la Policía Nacional lo que está mal, lo que está bien y lo que les corresponde hacer en lo que es el ejercicio de sus funciones. Pero al parecer esta ley la están tomando ellos para limpiarse, para ir al baño. Porque habla claro del proceso que se debe tener en cada una de sus acciones. Y aquí queremos preguntarle primero por este señor Alexis Vázquez, alias El Mello, que lo vemos desde hace un tiempo patrullando en el municipio de Villahermosa y La Romana, como si fuera policía, el cual la información que tenemos es de que no es policía. Ojalá él lo sea. Y así nos hacen quedar mal en caso de él. Porque están violando lo que es la ley. Y eso sin mencionar que en el video, aquí tenemos las fotos donde aparece el mismo señor, vestido de civil, en el video donde fueron a arrestar a un joven del municipio de Villahermosa. Que dicho sea de paso, hay que decir claro que en el momento que ellos entraron, no había un representante del Ministerio Público. No había en el momento. Y también queremos decir que un teniente o capitán, no sé el rango de él, toma el teléfono, ¿es coronel? No, Peguero. Peguero, apellido Peguero, no sé cuál es el rango. Toma el teléfono de la esposa del arrestado, oiga bien lo que hace. Y lo que empieza es a violar su intimidad, y a decirle, pero te quedan bien estos panties que tú tienes ahí puestos. Ay, qué linda tú eres, tú sí lo tienes grande. Hasta eso llegó a decir ese señor, viendo cuando le arrebató el teléfono a esta joven, violando el artículo 44 de la Constitución, que habla de la integridad personal, la intimidad. Señores, como diablo policía, va a agarrar el teléfono de una dama, y aún lo vea, va a empezar a decirle cosas. Ahora que se prepare, porque él va a ser sometido también. Si aquí en la regional este no se hace algo con eso, pero ella le va a dar más detalles de todo lo que ellos violaron al momento de ir a apresar al esposo de ella en su propia casa. Mi nombre es Perla Maciel González Ortiz. El coronel Morales hizo la requisa, requisó la habitación donde yo me estaba alojando, revisó, hizo un allanamiento, no le puedo decir allanamiento, fue un asalto policial, porque un allanamiento se hace donde está un fiscal. Que no se le puede decir allanamiento, sucedió a las 2 de la tarde, que eran las 6 de la tarde, y todavía la fiscal Carol no había llegado, que fue sin orden de un fiscal. ¿Cuándo ellos llegan, qué dicen? Ellos comenzaron a requisar, me quitaron de una vez mi teléfono, y comenzaron a revisar. Yo tenía $71,700 pesos, y aparecen $27,700 pesos. ¿Perdón? También tengo para decirles que si ellos habían querido dar con la persona que ellos están buscando, como a vigilito, ellos estaban comunicándose en el mismo instante donde yo estaba. Si ellos habían querido apresarlo, porque están hablando con él, si ellos en verdad lo querían apresar, ¿qué ellos hacen hablando con él? ¿Usted quiere afirmar que la Policía Nacional tiene contacto con los hombres? Sí, el lío pasó, el lío está pasando, el reguló está pasando, porque el departamento de Dicrín quería $50,000 pesos. ¿Quién? El departamento de Dicrín. ¿Quién del departamento? ¿Responsable? Peguero. ¿Qué Peguero? De ese departamento, no me sé el nombre, Peguero. Ok. Quería $50,000 pesos, y como se le dijo que no, que no se le podía dar, ellos querían $100,000 pesos más. ¿Quiénes querían $100,000 pesos? Departamento de Dicrín. ¿Hace cuánto? ¿Cuándo fue eso? Hace aproximadamente una semana de eso. Y él, en presencia mía, en presencia mía, él estaba hablando con, con, ahí a vigilito, por teléfono. Y miren, señores, nosotros le queremos decir al oficial Peguero que así como él pudo revisar el teléfono de esta dama y decirle que ella, y ver las fotos íntimas de ella y prácticamente acosarla, que se prepare porque él va a ser sometido a la acción de la justicia. Aquí en La Romana, las cosas malas no se las vamos a permitir ni a Peguero ni a quien diablo sea aquí en La Romana. No importa quién sea, los derechos humanos deben ser respetados aquí. Y eso es ilegal lo que se hizo. Que investiguen quién es este que anda con las patrullas, que entendemos que no es policía, el tal mello ese. Eso es lo que deben investigar. Y no estar entrando a moradas sin las órdenes como deben tenerla y mucho menos entrar ellos solos y después de cuatro horas entonces es que llaman a una fiscal después que se han puesto hasta de fresco y de pasado como se puso Peguero con esta dama que está aquí hoy. ¿Se reunieron con el general? No, 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 es que no, es que esta cosa no es cuestión de reunión. Esto es sometimiento a la justicia. Se equivocaron. El general lo que tiene es que hacer lo que tiene que hacer. Esto es sometimiento a la justicia de esos policías que actúan de manera incorrecta y punto. Más nada. Yo quiero alegrar a Dios. Bien, ahí escucharon ustedes al comunicador y defensor de los derechos humanos, Edgar Núñez, y varias personas protestando por este hecho. Vamos a esperar de que la policía, el director de la policía, se haga eco de esta información y le preste toda la debida atención a esta grave denuncia que está realizando el director, el encargado de los derechos humanos y todas estas personas, incluyendo la dama afectada. Vamos a continuar y es que comunitarios del barrio York dicen que el síndico hace caso omiso a sus problemas y que nunca lo han visitado. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene tiempo? Yo lo hago porque yo tengo un vehículo y no quiero cambiar los hierros. Acaba con los vehículos eso. Yo he comprado goma, he comprado moelle, la madre moelle, con esto aquí. Yo no lo estoy haciendo por peligro, porque no pido, no me hace falta, yo trabajo. Pero esto acaba con los vehículos de uno. Hay que hacerlo, ya que no tenemos padrino ni los hierros. Nos condonemos nosotros mismos los pueblos. El llamado que usted le hace al alcalde respecto a eso ahí. Dígamelo. El llamado que usted le hace al alcalde respecto a eso. Bueno, al alcalde no sé de dónde, porque nosotros como romanenses no tenemos alcalde que se preocupen. vuelve y repítame eso que usted dijo. El alcalde no sé de dónde, porque como romanenses no lo conozco, Antonio Adame, oíe mencionar Antonio Adame, pero como un hombre trabajador se acabó eso. Mira. ¿Ha abandonado esto aquí el barrio Yol? Bueno, te voy a explicar, no que lo ha abandonado, sino que no ha venido nunca a este sector. Este sector se está cayendo a pedazos. Este sector tiene hoyos por donde quiera. Este sector no tiene una calle que tú le puedas decir, mira, esa es la calle, que todo el mundo se pierde. Es decir, qué huérfano de fin. Ahora él dice que está trabajando y que tiene la romana que eso es lo último. Yo vivo allá en el barrio Yol que ven y me lo diga aquí que yo estoy trabajando. ¿Quién está trabajando? Que no hay basura, que no hay hoyos, que está resolviendo y que está haciendo. La gente que te va a llevar de una pila de basura ahí si tú quieres para que tú veas que no te nada. Aquí no estamos cayendo a pedazos de autoridad, tanto de gobernación como de toda esa área. Aquí no viene nadie. Este es un barrio olvidado aquí. El barrio Yol se siente olvidado. Oye, pero mira cuánto hoyo, mira cuánto hoyo. Aquí vino y te tapó una cosita y míralo ya cómo va igualito. Mira, por no hacer la cosa bien hecha. La cosa se hace bien hecha. Nosotros en este barrio aquí estamos abandonados completamente. Así es que nosotros le hacemos un llamado ya de emergencia porque nos estamos cayendo a pedazos en este barrio. Antonio Adame, que si es verdad que era el síndico que venga aquí para que enfrente esto, que nos estamos cayendo a pedazos. ¿Con quién hablamos? Bueno, usted habla con Nelson Laureano, dirigente de la Junta de Vecinos del sector Chol. Muchas gracias. Bien y vamos a continuar con más información y es que dos hombres y una niña resultaron heridas durante un accidente de tránsito. Veamos. ¡Vamos! Bien este accidente de tránsito, señores, miren cómo quedaron estas personas. Vamos a hacer un llamado a la sociedad. Nosotros en el programa siempre estamos hablando lo mismo de que la mayoría de accidentes de tránsito ocurren por imprudencia de los conductores. La romana es muy pequeña para que ocurran tantos accidentes de tránsito a diario, pero es que cabe destacar que usted sale a las calles y puede observar la manera de cómo se conduce. La gente es muy, pero muy imprudente los conductores. Vamos a continuar con más y es que el coronel Escarlante de la DGC denunció a través de un video la imprudencia de un chofer de una grúa. Vamos a ver. Miren lo que es la imprudencia del hombre. Este señor fabrica este cruce, fabrica un cruce, pone este vehículo que es de giro amplio y miren cómo queda atascado acá. Entonces, es lo que vivimos diciendo sobre la imprudencia de los ciudadanos, que deben de actuar con prudencia a la hora de moverse, señores. Que cualquier cosa que hagan que no esté apegado a las normas y reglas, lo que puede es crear un acto lamentable tanto para ustedes como para los ciudadanos que le dan un solo vía. Miren la imprudencia este señor. Él atraviesa este camión, este petibón en un giro no reglamentario porque aquí no hay giro. Miren cómo queda el camión levantado. Esto es ahora mismo. Ustedes entienden entonces, cosas como estas lo que crean son hechos lamentables. Señores, hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes. Cuando actuamos con prudencia garantizamos la vida de usted y la vida de los demás. prudencia, prudencia, por favor, prudencia. Señores, le voy a decir una cosa, señores. Cada vez que hacemos algo que no haya acuerdo con lo que son las normas y reglas prometemos accidentes fatales agarrafados. ¿Entiendes? Tenemos un accidente que pasó hace unos meses atrás donde falleció una familia y fue porque el conductor no tomó la recaución y yo fui prudente. Señores, si somos prudentes protegemos nuestra vida y protegemos la vida de los demás. Eso quiere que sea una lección para ustedes, señores, una lección. Y debemos de proteger y proteger a los demás. Cada vez que salimos de nuestros hogares queremos regresar como salimos y es a través de la buena construcción de la prudencia. Quiero que ustedes bien escucharon ustedes las declaraciones del coronel Escalante en donde está denunciando el conductor de una grúa. Imagínense ustedes si esto es un coronel de la DGC que está denunciando qué dirán los ciudadanos que a diario tienen que observar esta misma práctica de los conductores irresponsables que salen a la calle a provocar accidentes. Así es que imagínense ustedes el coronel de la DGC denunciando esto. ¿Qué es lo que él debe de hacer? Diga usted Roberto no es actuar actuar él como como miembro de la DGC actuar porque él es él es una parte muy importante él es quien tiene que ver con lo del tránsito ¿verdad? Que sí los miembros de la DGC y él está haciendo la denuncia en buenas manos está el pandero como se diría popularmente ¿verdad? ¿Una demostración del trabajo que está haciendo? Bueno vamos a vamos a continuar y es que turistas de distintos puntos del país se pasean por las calles de la Romana vamos a ver ¡Gracias! 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 que bien ahí ustedes han podido ver estos turistas paseándose por las calles de la Romana ya todo está volviendo a la normalidad luego de todo este tiempo de pandemia por el COVID-19 ustedes saben que las actividades en su gran mayoría estaban suspendidas o un tanto rezagadas pero lentamente todo está volviendo a la normalidad qué bueno señores nosotros tenemos ya que aprender a vivir con esto de el COVID todo y toda esta situación porque este virus nos va a estar visitando por mucho tiempo solo es cuestión de cuidarnos y aprender a vivir con la COVID-ianidad bueno ya se supone que ya la gran mayoría debe de estar vacunado verdad porque bastante operativo lugares de puesto de vacunación el que no se ha vacunado es porque no le ha dado el deseo de hacerlo no porque no ha tenido la oportunidad ni porque las autoridades correspondientes no le hayan puesto a la disposición las vacunas todavía hoy por hoy hay personas que no quieren vacunarse y es la única herramienta que tenemos hasta ahora para contrarrestar este virus así es que a cuidarnos todos y a vacunarse claro que sí y continuamos con las informaciones y es que el dirigente choferir Antonio Marte asistió a la juramentación de la nueva directiva de Sichoén vamos a ver vamos a salir por el lado Antonio el motivo de su visita aquí en la ciudad de la romana ya que tenía días que no venía por aquí que no existía mira lo primero es que Sichoén es una institución apelada con Atra y en el día de hoy se está ahora metando la directiva y nuestro compromiso con el buro de Conatra llegar a donde ellos a darle apoyo a los compañeros y darle un fuerte abrazo y a felicitar a la directiva y a decirle a la directiva un mensaje de unidad que primero está el usuario el chofer el cobrador el inversionista que piensen en el pueblo de las romanas y que piensen en los años 1983 cuando este sindicato se fundó que yo fui parte de esta organización donde este sindicato fue un ejemplo para la república dominicana el sindicato ejemplo línea de la región este del país y ojalá volver me encontré con el compañero Natancio González de verdad hombre luchador que se bajó con esta organización tiene mucha fe en esta nueva directiva tengo fe que esto se resuelva ojalá Dios lo acompañe la Virgen Santísima de la Alta Gracias mensaje final para la gente de la Romana que usted siempre ha sentido aquí bueno prácticamente la gente de la Romana una vez más que le queremos y que nos acompañen el día 18 jueves 18 en Igual que ahí estaremos celebrando el día nacional de chofer muchas gracias bien bien ahí ustedes han podido ver la visita del dirigente hecho ferir Antonio Marte visitando Sichoén en la juramentación de la nueva directiva vámonos a una pausa comercial y tras la pausa retornamos con más información ahora pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida restaurante Marlin Azul con ambiente al aire libre buenas atenciones restaurante Marlin Azul para información y reservaciones 809 252 8534 ubicado en la calle principal número 14 Playa Caleta llama ahora restaurante Marlin Azul Sala de Tarea Tía Carolina reforzamiento pedagógico alfabetización cálculo matemático lectoescritura caligrafía ortografía y actividades para la concentración inscripciones abiertas ya ubícanos en la calle primera número 34 de Ensanche Laoz en La Romana para más información llame a los teléfonos 809 232 3072 y el 809 550 3823 Sala de Tarea Tía Carolina Gracias por continuar en sintonía con nosotros recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como La Romana al Día o Cazadores La Romana estamos en Facebook en Instagram en Telegram y en YouTube suscríbanse a nuestro canal de YouTube activen la campana de notificaciones denle like compartan los programas y déjenos sus comentarios son muy importantes para nosotros siempre estamos atentos a todos sus comentarios y si están de cumpleaños envíennos sus fotos vía WhatsApp al teléfono 809 858 1048 le estaremos felicitando en el programa recuerden que cuando envíen la foto es muy importante escribir el nombre de la persona que cumpleaños y me dejan saber también el nombre de la persona que ustedes quieren a nombre de quien le felicitemos y vamos como cada día a felicitar a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy ¡Gracias por ver! que bien felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy vamos a felicitar de una manera muy pero muy especial a la joven Yumari Yamali Yumari Yamali Ávila y la está felicitando su querido padre Héctor Julio Ávila así es que Yumari Yamali mi amor que Dios te conceda larga vida y mucha pero mucha salud son los deseos de tu querido padre y de todo el equipo de la romana al día y vamos a invitarlos a todos a que visiten el restaurante Marlin Azul en Playa Caleta si usted está de cumpleaños si tiene una actividad que celebrar cualquier evento o simplemente usted desea pasarla súper consentirse disfrutar de ese servicio que sólo te ofrecen en el restaurante Marlin Azul estamos ubicados en la playa de Caleta en la calle principal número 14 en la romana el señor Julio Center nos hizo saber en un comentario que cada vez que él escucha la publicidad del Marlin Azul le da ese deseo de ir a disfrutar de ese pescado grandote como dice el gigante que le ofrecieron en el restaurante Marlin Azul ustedes también pueden disfrutar de ese excelente servicio en el restaurante Marlin Azul y vamos a continuar con las informaciones y es que declaran a Sene Cava presidente electo del Colegio Médico Dominicano veamos la demora para ofrecer el cómputo final desató hoy enfrentamientos verbales entre candidatos y miembros de la comisión electoral 87% de la votación a nivel nacional la doctora Yuvel Quizaquino un 22 el doctor Luis Peña Nuño un 17 y la doctora Marilis Herrera un 7 oficialmente se declara ganador al doctor Sene Cava nunca jamás he permitido que nadie nadie me pise la cabeza jamás porque yo prefiero yo prefiero morir de pie que vivir de rodillas y ustedes quieren la plancha 3 personificada por el electo presidente del colegio médico ha denunciado irregularidades en el proceso en San Pedro de Macorís y la romana nosotros creemos que ganamos también la regional este con el doctor Hernán Piliér y que ganamos en San Pedro de Macorís con el doctor Carlos Hilario y vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias todos aún así señor lo vamos a llevar a las últimas porque no vamos a aceptar trampa de nadie aunque faltan por contabilizar el 13% de los votos la comisión electoral también oficializó el triunfo del doctor Juan Pablo Lagos como presidente de la regional del distrito bien ahí está el nuevo director del colegio médico dominicano Zenén Cava el cual salió electo en las recién elecciones realizadas que bueno enhorabuena dicen que el que gana es el que goza ahora resta trabajar por la clase médica dominicana y bueno dudosamente porque hubo varios hubieron varios conflictos en torno a estas elecciones que se estuvieron realizando en el colegio médico dominicano pero al fin y al cabo salió electo así es que felicitarlo verdad es lo que resta aunque ustedes saben que hay otro grupo que no está nada conforme con los resultados obtenidos en estas pasadas elecciones del colegio médico dominicano el cual señalaron o puntualizaron algunas pueblos algunas provincias en las cuales según la clase médica hubo irregularidades en el conteo de los votos de las elecciones vamos a continuar y es que la siguiente información y es que continúan los espacios cada vez más limitados en los hospitales por casos de COVID-19 veamos es un hijo único es casi un odontólogo es mi único hijo entre llanto y angustia Juliana González espera noticias alentadoras sobre su único hijo ingresado por COVID en cuidados intensivos hace 11 días todos los días vengo hasta que en la noche los médicos pasan visita nos dicen el estado del paciente y luego vamos a la casa y es que cada vez son más los contagiados por COVID que necesitan internamiento debido a su complicado cuadro de salud muchos pacientes llegando y muchos familiares velando a su paciente es muy doloroso es muy 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 doloroso en realidad quienes viven esta difícil experiencia envían un mensaje a la conciencia de los ciudadanos que le digan a su familia que lo aman que lo quieren que no esperen los momentos difíciles para para abrazarlo y decirle que lo aman porque de verdad les digo que esta enfermedad está matando y los jóvenes son los que menos quieren entender que se vacunen la República Dominicana vive una cuarta ola de contagios por COVID que ha matado a más de cuatro mil personas en territorio dominicano en un año y nueve meses bien esta es la realidad los casos de COVID continúan en ascenso miren ustedes cada vez más limitados los espacios para recibir paciente afectado de COVID 19 en nuestros hospitales del país vamos a continuar y es que Margarita Sedeño confirmó que está oficialmente separada del expresidente Leonel Fernández ustedes saben que esta relación hace ya un largo tiempo que se venía rumorando de que ya no estaban juntos pues la ex la ex presidenta la ex vicepresidenta de la República confirmó de que ya está oficialmente separada del expresidente Leonel Fernández vamos a escuchar donde él decía yo no sé si me divorcié porque yo no he visto los papeles si le preguntaban y hablo pero aquí de aquí como así que mira y el divorcio divorcio yo no he visto los papeles el divorcio para todos el pueblo como ustedes se ha quedado también en la incógnita hay en esa novela hay divorcio o no hay divorcio bueno miren sí o sea nosotros hemos decidido digamos llevar vidas apartes en lo personal pero siempre muy entrelazados o sea nos une nuestra niña nos une mucho cariño mucho afecto respeto admiración mucho recíproco y nos llevamos de lo bajo y en ella o sea la mitad de los libros son suyos ay no no ay mi diablo así no bien ahí ustedes escucharon y ya oficialmente están separados están solteros aunque ella dice que aunque estén separados continúan siendo buenos amigos y es que no debe de ser para menos porque hay hijos en común y cuando una relación termina lo mejor es que queden bien verdad y más cuando quedan esos lazos que unen por siempre cuando hay hijos de por medio ese vínculo tiene que permanecer de por vida pero ahí está lo que tanto se rumoró en el país de la separación de Margarita Sedeño y el expresidente Leonel Fernández confirmada por ella misma ya no están juntos claro que sí señores y vamos antes de despedir como de costumbre a saludar a nuestros seguidores saludos especiales para mi amigo el Alfa Romeo que no se pierde el programa también para Rafael Veras que siempre nos sigue también saludos para mi querido amigo Leo Coste Hugo Guerrero saludo para nuestro querido Salvador Martínez que no se pierde la Romana al Día también para Dorca Herrera David Richard son Luz del Alba Heriberto Ulloa saludo para nuestra gente de Anguila Yolanda Fleming saludo para Belky Brisa Hartford saludo para todos todos nuestros seguidores Merilia Francis que también nos sigue desde Anguila y para todos nuestros seguidores en todas las islas en todo el país la gente del interior del país que nos ven así es que gracias a todos y la gente del patio la gente de la ciudad de la Romana gracias por preferir este programa nosotros agradecido de ustedes agradecido de Dios que nos permite cada día llevarle las informaciones y a ustedes que día tras día están pendientes al programa gracias por habernos acompañado y de esta forma nos despedimos hasta mañana si así Dios lo permite que tengan un excelente resto del día bye bye chau 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 ¡Gracias!